Conciertos Hey what's up? Al salir del concierto te regalan un par de lentes Hey what's up? Adivina en donde estamos, estamos en el Summer Concert Series de Good Morning America ¿Por qué? Porque Good Morning America organiza conciertos ahora en el verano y una vez por semana en los viernes toca un artista. Así que acá estamos, nos levantamos a las 5 de la mañana para poder llegar. Creímos que iba a ser más puntual la cosa, pero es tranqui, porque te citan a las 6, pero llegamos 6 y media pasada. Depende, o sea, si vos querés estar más adelante, porque sos muy fan, tenés que ir más temprano. Nosotras vinimos ya a 15 minutos de que empiece y hay gente, pero la vas a ver de cerca. Muy bueno, muy lindo. Mucho mejor que cualquier recital en Argentina. Es un placer estar en el Central Park mirando a un artista que te gusta y nada, en Nueva York. Si venís en verano a Nueva York vas a tener conciertos en el Central Park gratuitos, sacás el ticket por internet antes de venir. Y está muy bueno porque disfrutás de un concierto gratis de un artista que para nosotros es internet chinado. Pero en estos momentos se están estallando para que estande ahí en unos minutos. Estaba por GMA. Seguimos esperando en este show de Disney. Mucho tiempo de espera para ahora. Bien. Estaba por GMA. Estaba por GMA. Estaba por GMA. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!